Bueno, hoy UNICEF presentó en el Perú un estudio muy interesante sobre el impacto de la COVID-19 sobre los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en cuanto a la pobreza, pobreza extrema y desigualdad. ¿Cuáles son los resultados de este estudio y sobre todo, cuáles son las expectativas de este organismo sobre el Perú? Lo vemos en la siguiente nota. Este año, más de 4 millones de niños y adolescentes se encontrarán en situación de pobreza en el Perú debido a la pandemia de la COVID-19, según un informe elaborado por UNICEF. El año pasado, el número de niños y adolescentes que estaba en situación precaria era de 2.862.222. Ahora, pasará a 4.095.898. En este grupo poblacional, que incluye personas de entre 0 y 17 años, se estima que la pobreza monetaria pasará de 26,9% en el 2019 a 39,9% en el 2020. Con estas estimaciones, se indica que más de un tercio de la población general que está cayendo en la pobreza son menores de 18 años. Solo en el 2020, se estima que 1.233.676 niños, niñas y adolescentes caerán en la pobreza. Los niños y adolescentes de zonas rurales serán los más afectados, pues la pobreza en este grupo se incrementará en 14% entre el 2019 y el 2020. Y en esta zona, la pobreza en jóvenes llegará a 62.3%. Bueno, para ahondar justamente en este tema, ya estamos conectados con Ana de Mendoza. Ella es representante de UNICEF en el Perú para comentar los detalles de este informe presentado hoy por la mañana. Señora de Mendoza, muy buenas tardes ante todo. Gracias por estar con nosotros en Economía para Todos. Y en principio, preguntarle de cuán profundo ha sido el golpe de la COVID-19, en particular sobre niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Buenas tardes, gracias por invitarnos al programa. Bueno, la verdad es que el impacto es devastador, ¿no? Yo creo que sí, la crisis sanitaria y económica en Perú es muy aguda para todo el país. Tenemos unas proyecciones de un decrecimiento del 12% del PIB, por lo menos. En el caso de niños, niñas y adolescentes que estaban ya en una situación de mayor vulnerabilidad previamente al COVID, quiero decir que proporcionalmente eran más pobres que el resto de los adultos, el resto de la población. Ahora mismo el impacto va a ser mucho más grande, ¿no? Como decía en el reportaje anterior, la pobreza general sube 10 puntos. Estamos a un nivel casi de hace 10 años. En el caso de niños, niñas y adolescentes, 1.200.000 niños, niñas y adolescentes son pobres, son nuevos pobres este año. Y sumamos un total entonces de 4 millones de niños y niñas que están en situación de pobreza. Si vamos a extrema pobreza, todavía es más duro el dato porque la cifra se duplica. Y estamos ya hablando de unos 1.000.000 niños, niñas y adolescentes en extrema pobreza, 500.000 nuevos de este año. Son cifras que muestran un retroceso de prácticamente una década. O sea, en 10 meses que llevamos de año se ha retrocedido a los niveles de hace 10 años. Hemos retrocedido 10 años en cuanto a lo que habíamos avanzado en pobreza y pobreza extrema. Y para, digamos, graficarlo de alguna manera, estamos hablando de que de cada 10 niños, niñas y adolescentes que hay en el Perú, 4, 4 se van a encontrar en situación de pobreza. ¿Por qué les ha pegado tanto? ¿Por qué le pega más a los más jóvenes? Bueno, la verdad es que hay varias formas de medir la pobreza. La pobreza monetaria mide los ingresos y entonces se miran los ingresos de las familias que tienen niños y niñas. La situación, como decía, previa al COVID, es que las familias con menos ingresos, hay más niños y niñas, con lo cual se reparte así. Si uno tiene una mirada multidimensional y miramos otro tipo de carencias, no solo las monetarias, sino el acceso a vivienda, salud, agua y saneamiento y otro tipo de derechos, se tiene un panorama mucho más claro de cómo infantilizada está la pobreza. Yo creo que los niños, niñas y adolescentes están en una situación extremadamente vulnerable, han sido invisibilizados en la pandemia porque primero no tenían tanto protagonismo a nivel sanitario, pero yo creo que los efectos están siendo muy duros. No solo, como digo, en ingresos, si uno mira, por ejemplo, educación, todo este año escolar que está siendo un año escolar muy duro, quiero decir, mucho esfuerzo por parte del ministerio, padres, familias, alumnos, por continuar aprendiendo virtualmente, pero está claro que el no retorno a las escuelas, el no retorno físico está afectando profundamente a los niños que están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Se calcula que hay medio millón que están en riesgo de deserción escolar y que hay 600.000 que no están conectados. Estos son de los quintiles más pobres del país. A ver, y para que la gente lo tenga muy en claro, porque vamos a tener que tomar decisiones a partir de esta data, ¿qué implica para un país o qué le genera a un país tener 40% de niños, niñas y adolescentes pobres? ¿Qué implica tener más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes pobres? ¿Qué nos genera eso a mediano y largo plazo? Bueno, pues genera realmente un gran desafío para el desarrollo del país. Ya lo han dicho los grandes economistas, premios nobeles, no hay mejor inversión que invertir en niñas y adolescencia. Un país que no invierte en su niñez está condenado a no llegar a los máximos niveles de desarrollo. Entonces, como digo, tener una población infantil y adolescente en pobreza es un problema para ahora, en el presente, pero es un lastre hacia el futuro. Por eso es importante que tanto la sanidad, la educación, el sistema de protección social, que han mostrado grandes deficiencias y ha puesto en descubierto esta crisis las dificultades que tiene el Estado para llegar de una forma con calidad y con equidad a todos los niños y niñas, ahora lo vemos como una oportunidad para realmente poder reforzar estos sistemas, especialmente el sistema de educación, salud y protección social, porque es la única forma que tiene el Estado de poder realmente proteger y sacar de la pobreza a niños, niñas y adolescentes. Si no se hace, va a haber, por supuesto, consecuencias devastadoras a largo plazo. ¿Qué se ha hecho justamente y qué se puede hacer en el corto plazo para lograr que esta cifra tan abultada comience a bajar? Bueno, se han hecho esfuerzos, yo creo que Perú ha hecho muchos esfuerzos, el Estado ha realizado esfuerzos, la empresa privada también está contribuyendo, las familias están contribuyendo, pero como decía, yo pienso que la crisis ha puesto en descubierto la fragilidad también de las políticas de Estado. Entonces, el sistema de protección social no es un sistema integrado y coherente, es un conjunto de programas, algunos funcionan muy bien, otros menos bien, algunos tienen una cobertura muy amplia, otros menos, yo creo que Perú, en comparación con el resto de los países de América Latina, tienen deuda crear un sistema robusto de protección social que llegue a todos aquellos que lo necesiten de una forma ágil, eficaz y eficiente. Varias cosas se pueden hacer, primero hay una inversión que hay que redoblar, hay que redoblar la inversión en educación, en salud y en protección social, hay que afinar los sistemas de monitoreo y información, hay que ser un poquito más cuidadosos para mirar estas dimensiones de las que hablaba antes, tener una mirada multidimensional de la pobreza, la pobreza no es solamente la ausencia de ingresos, sino las necesidades no cubiertas o, dijéramos, los derechos no satisfechos, en el caso de niños y adolescentes hay muchos derechos que no están satisfechos y hay que trabajarlos de una forma integral. Yo pienso que se necesita, dijéramos, un pacto de Estado, un compromiso social de toda la sociedad, del Estado, pero también de la sociedad civil, del sector empresarial, para hacer de esto una prioridad. Perú no puede permitirse estar diez años atrás en las cifras de pobreza infantil, en las cifras de pobreza en general, pero ahora en las cifras de pobreza infantil y adolescente, la verdad es que es muy mala noticia pensar que en diez meses hemos retrocedido diez años. Ahora, no sé si han hecho la comparación con otros países de la región. ¿Perú le pega mucho más que, por ejemplo, a Brasil, a Colombia, a otros países de América Latina y del Caribe? Mira, por países no tengo aquí la comparación. Sé que a nivel global el estudio que realiza UNICEF con Save the Children habla de 86 millones de niños que caen en la pobreza este año, que es un 15%. Cuando uno va a América Latina el incremento es del 22%. En el caso de Perú es un poco mayor. Entonces, dijéramos, la crisis económica y sanitaria está siendo especialmente dura en Perú por la estructura también macroeconómica que tiene y la estructura de la composición del mercado de trabajo, con una alta informalidad y poca protección social. Y eso hace que esa estructura, dijéramos, de mayor vulnerabilidad y menor presencia del Estado quede más al descubierto en una crisis como esta. Ahora, lo que sí hace este informe, porque lo he revisado, es hacer la comparación por regiones. ¿Cuáles son las regiones más golpeadas en cuanto a la pobreza infantil? Bueno, si hablamos en términos absolutos, la mayoría de la población se ubica en Lima, en la zona periurbana. Pero si hablamos en términos relativos, son los niños, niñas y adolescentes que viven en la costa rural y en la selva rural los que están más afectados. En la costa rural hay un incremento de 16 puntos porcentuales, que pasa del 26% al 42%, y en la selva un incremento del 45% al 60%, es decir, dos de cada tres niños es pobre. La explicación de esto es que la actividad económica predominante en la costa rural es la pesca y la agricultura y en la selva la agricultura y las actividades forestales, que son actividades que han caído drásticamente durante esta pandemia. Hace que los hogares con niños que viven en esas zonas se ven mucho más afectados por la pobreza. También hacen un análisis interesante en el estudio sobre la desigualdad. ¿Qué va a pasar con la desigualdad entre los niños, niñas y adolescentes debido a la pandemia este año? Bueno, la desigualdad en Perú se está incrementando. Yo creo que las brechas que ya existían, es un país con grandes brechas y grandes inequidades, la pandemia ha venido, dijéramos, a afianzar y a agrandar esas brechas. Si uno mira los diferentes sistemas, por ejemplo el sistema educativo del que estábamos hablando antes, es evidente que los niños y niñas que están en situación de mayor vulnerabilidad lo están pasando peor, tienen más rezago educativo, están más en riesgo de exerción escolar, tienen menos acceso a la conectividad, incluso a la electricidad, hay 600.000 niños y niñas que no pueden seguir las clases, hay casi 500.000 que están en riesgo de desertar. Esto aumenta a cortísimo plazo la brecha y a largo plazo también. No concluir oportunamente la educación y el bajar a niveles. Perú tenía un nivel educativo bastante alto de matrícula y seguramente este año vamos a ver que hay un descenso. Por eso desde UNICEF estamos ahogando para que empecemos a hablar de un retorno responsable, respetuoso, sanitariamente adecuado a las escuelas. Un retorno físico porque vemos que quien está perjudicándose más de estar estudiando fuera de la escuela es justamente la población más vulnerable. Ahora, este problema de la pobreza y desigualdad en la población infantil parece ser uno de esos que deja huella por varios, pero varios años. ¿Va a ser suficiente desde su punto de vista la recuperación económica esperada para el 2021? Bueno, como decía antes, yo creo que esto no tiene que ser una política de gobierno sino una política de Estado, pero tiene que decidir que la prioridad suya va a ser terminar con la pobreza infantil y adolescente. Y para eso significa que tiene que haber un incremento de los recursos, tiene que haber un sistema educativo, un sistema de salud, un sistema de protección social que sea robusto, que llegue a todos los rincones del país, que atienda oportunamente a todo aquel que lo necesita. Entonces, es un cambio bastante profundo y no tiene que ver con un gobierno u otro o el siguiente. Yo creo que es un pacto, es un contrato social que debe revisarse. O sea, realmente, cuánto el Estado puede garantizar los derechos de niñez y adolescencia y cuánto puede revertir, no solamente con crecimiento económico, sino con políticas sociales, las situaciones de vulnerabilidad que, como vemos, son muy grandes. Perfecto. Muy interesante y muy preocupante, sobre todo, los que nos cuenta el día de hoy, señora Ana de Mendoza, representante de UNICEF en el Perú. Pero esa es la data cruda que tenemos hasta el momento. La expectativa de pobreza para este año es de casi, casi 40%. 40% de nuestras niñas, niños y adolescentes que van a vivir en esa situación tan vulnerable. ¿Cuáles son las políticas públicas que se deben implementar en los próximos meses? Esa tarea ya le corresponde, evidentemente, a este gobierno, pero también al gobierno que va a asumir en julio del 2021. Y por eso, nuevamente, señor, es tan importante que seamos sumamente responsables al elegir nuestras autoridades, no solo en el Ejecutivo, sino en el Congreso de la República, porque de ellos va a depender también el futuro, justamente, de ellos, de nuestras niñas, niños y adolescentes. Nos vamos a una pausa. Sí, quizá, además de los gobiernos, yo haría un llamado a la sociedad en general, que es decir, que la sociedad en general tiene que empezar a visibilizar la pobreza infantil como una de las grandes preocupaciones del país. Claro que sí. Muchas gracias, señora Ana de Mendoza, representante de UNICEF en el Perú. Nos damos una pausa. No se vayan. Venimos con más en Economía para Todos. ¡Gracias!